Hola que tal amigos de desinformados.tv Y hoy les traemos un video acerca de un partido muy importante Así es, este partido está denominado como el duelo de leyendas En donde se enfrentará el equipo de la selección mexicana contra el equipo de jaguares de Chiapas Pero esto con ex jugadores de ambos equipos Los jugadores que estarán en cada uno de estos equipos serán Hola, si, claro que si Joaquín, si Ah, ya estamos en vivo, ok Joaquín Bueno, de parte de la selección mexicana estarán Jorge Campos, Nelson Ciña, Luis Hernández Entre otros jugadores Y en el equipo de jaguares de Chiapas va a estar apareciendo Campos Ochoa, Melvin Brown, Salvador Cabañas y Elorito Jiménez Entre muchos y otros jugadores más Así es, no se puede perder este partido este 7 de octubre Este evento es en beneficio a los damnificados por el terremoto de 8.2 El pasado 7 de septiembre Los boletos van a estar súper, súper económicos Pues van a tener un costo de 100 pesos en plantea Y 50 pesos preferente y cabeceras Y hay otra forma de ayudar La otra forma de ayudar es de que tú lleves una pequeña despensita Aquí te va a estar apareciendo también en la pantalla lo que tú puedes llevar en esa despensita Y con eso accesas al partido Sabes que sí, y los boletos los puedes comprar en el estadio Víctor Manuel Reina En donde también se llevará a cabo el partido También puedes conseguir tus boletos en las farmacias del ahorro Zócalo y Marimba Y en San Cristóbal de las Casas En farmacias del ahorro del teatro Así que, amigo, no te puedes perder este gran partido de leyendas Y pues ya saben, es con un beneficio muy, pero muy bonito Es para ayudar a los damnificados Así que, espero que puedan asistir a este partido Y pues nos vemos ese día del partido, muchachos Así es, desinformados nos vamos a estar viendo pronto por ahí Y pues nos vemos en el próximo video Cuídense, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!